Grupo Cero Televisión Muy buenas a todos Hola, ¿qué tal? Por fin estamos aquí de nuevo A ver esas sonrisas Amplias Contentas Qué bien, qué bien Qué alegría Sonrisas de 239 Gracias, 239 239 239, qué número de la revista virtual Programas Qué bueno Son tres años ya Cuatro o más Hace bastante Bueno, hoy vamos a ver Un poeta argentino Que se llama Ariel Gansani Te voy a empezar un poquitín Con su biografía Ariel Gansani Nació en Buenos Aires El 15 de octubre de 1928 Ingresa en la escuela 1928 Ingresa en la escuela industrial Número 6 Como técnico en construcciones navales Prosigue estudios en la escuela nacional de náutica Manuel Belgrano Donde se recibe de oficial de cubierta de la Marina Mercante Argentina Fue capitán de ultramar Y durante más de 30 años navegó ininterrumpidamente embarcado en los buques de la flota mercante del estado argentino Escribe poesía desde los nueve años De muchacho dirigió dos revistas Una llamada a juventud y otra a Ateneo Juega con barquitos de papel, de madera Y antes de cursar la escuela náutica Conoce a Hilda Su profesora, su amiga, su crítica, su correctora, su amor La madre de sus dos hijos Ariel Gustavo y Silvia Cecilia El mar, la palabra y su familia Sus tres intensos amores Bueno, más que la palabra, la poesía, ¿no? Yo me tendría que haber cambiado Y el lector, personaje que lo obsesiona hasta el punto de manifestar Con esa vehemencia que lo destacó Creemos en la poesía hecha para llegar al hombre y conmoverlo Herirlo, enamorarlo, darle asco Mostrarle todo lo angelical y diabólico que hay dentro de nosotros El asombro, el entusiasmo La búsqueda nos grita, nos vomita, nos canta para ellos Activo trabajador en el campo de la poesía Dirigió colección de poesía Bertellos Colección de poesía Codital Revista planetaria de poesía Cormoran y Delfina La revista internacional de poesía Cormoran y Delfina se presenta así Se compagina en la mar, océano y se imprime en Buenos Aires con la poesía que hoy se escribe en la tierra Pretendiendo ser, entre otras cosas, la iniciadora de una nueva forma de entender e integrar la poesía en las caotizadas tierras sudamericanas No pertenece a grupo, clan, generación, región o idioma defendiendo más allá de todo ello la poesía Nos hemos comprometido con la justicia, con la libertad, sostenida por hombres libres, con la gracia Vivimos enamorados de la belleza y el amor nos parece el más hermoso de los dones Esta aventura quiere vivir para reafirmar la igualdad existente en la poesía del mundo Cualquiera sea su ismo o vanguardia Eso sí, buscamos ser los reveladores de la poesía de nuestro siglo Queremos que ella sea el testimonio caliente del hoy Y por ello, buscamos en todo el planeta los poemas que puedan integrar esa locura No somos ilusos, sabemos y conocemos hasta qué asco y inmundicia puede hundirse un terrestre Y esa es nuestra fe, vencer el asco con poemas del mundo Dirige otra revista en las ediciones Dietz White de Poesía y Arte Y es creador del movimiento que ha denominado Planetarismo Cuya teoría y acción se desarrolló en la revista Cormoran y Delfín durante 10 años Ariel Canzani es un escritor nómada que ha vivido, escrito y publicado en diferentes idiomas y países La revista se presenta como un puente hacia la creación de una comunidad internacional de la poesía Dibujando viajes quijotescos con el fin de destacar las diversas ramificaciones del planetarismo Presentes en el mundo, sobre todo a través de la traducción Ha colaborado en las importantes publicaciones literarias del mundo Sus poemas, notas y libros han sido traducidos a muchos idiomas de la tierra Muchas lenguas de la tierra Italiano, griego, francés, portugués, yugoslavo, búlgaro, flamenco, alemán, inglés, etc. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a descubrir la primera a nivel cronológico Cruz me ha pasado tres libritos de él, muy hermosos, unas publicaciones así muy bonitas Y entonces vamos a empezar a leer una selección No tengo, no tengo, se me fue Espera, espera Perdón Entonces, esos tres libros vamos a empezar de manera cronológica En las primeras publicaciones con los poemas de, creo que son los primeros, son de 1970 y 70 ¿Lo tienes ahí? No, es de poema no tengo Empieza Virginia Sí, aquí estoy Entrega A Francisco Gil Entiende Me entrego sin reservas Nada me guardo Nutrí mi ser En ese simple y duro juego Grito hasta dejar herida la garganta Amo hasta tener rota la espalda Construyo hasta caer rendido La tregua jamás me toma calmo Me entrego sin reservas Nada me guardo Así gasto la vida Así nace mi canto Poemas del círculo vicioso De 1970 Mujer amada Mujer amada Recordar el olor de tu sexo El mar de esperma El mar de esperma que poseo El mar de esperma que poseo eriza en mi soledad salada La ausencia de tu piel inspira, exige, obliga, inventar el poema De poemas del círculo vicioso 1970 Continúo yo Continúo yo Sí, ¿no? Necesito mentir Miento Necesito mentir Nadie me crea Cuando afirmo Que construí mis dedos Para amarte Que di a mis labios La forma de los besos Para amarte Que busco el sol Para sumar calor A mis caricias avisales Que necesito ver Tu piel ardida Que exploto en soledad Por tus temblores Que muero en el deseo Que me arrastra Y nubla mi cerebro Sí, miento Necesito mentir Por Dios Nadie me crea Del libro Poemas del círculo vicioso De 1970 Fuérilidades De un vagabundo Civil A Juan Liscano Vivo en los barcos Ando de mar en mar Desde los veinte años Hacemos el comercio Llevamos para Europa Productos pastoriles Despreciables Traemos motores Transistores Cañones Maquinaria Porcelanas Desde Colón Aquí tuvimos pocos cambios Seguimos como siempre Donamos nuestra sangre En trueque Recibimos collares de colores Es mucho lo que veo Es mucho lo que aprendo No necesito ser lector Enajenado De Mars Stirner Lucas Sartre Lacan O Juan sin pueblo Para entender de cambios Lo único que hago Es ser un navegante Navegante civil De esos que hacen comercio Con los ojos abiertos Espero Se imaginen Cuál es mi pensamiento De poemas del círculo vicioso 1970 País legal Y país real Algunos cándidos Abogados de mi tierra A no olvidarlo Señores magistrados Somos los jueces De los jueces Nuestro título No lo ganamos en el aula Y nuestro juicio Es nada más Que la verdad es nuda Sin diabólico juego De palabras Nos parece mentira Que la ley Y todos los que aprendieron A cuidarla Sean tan sucios Como letrina abandonada Vomitamos de asco Es bueno que lo entiendan Y solo sabemos repetir Como los locos Que tanta carroña Terminará un buen día De una forma No calma Como el robar presente A no olvidarlo Señores magistrados Del libro Poemas Del círculo Vicioso Economía y futuro Latinoamericano A Francisco Garzón Céspedes Los grandes Tenebrosos Del dinero Nos han adjudicado Una tasa normal De crecimiento Que no debe pasar Del 3% Si la regla De 3 No nos engaña Unos 600 años Más de guerra Nos esperan Para llegar A ser igual Que Holanda Pueden morir Tranquilos Los hambrientos Los pobres Los enfermos Los ilusos Los calmos Los confiados Pueden contar Con carne barata Los ejércitos Pueden dormir Tranquilos Pueden dormir Los que viven Lontano De este encierro Con fronteras De verde sanguinoso Solo debe cuidarse Bien la espalda Los que vivan Aquí En el futuro Los sucios Testaferros Del estafa Silente Creadora De nuestro herido Grito Irrenunciable Este poema Es de Poemas Del círculo Vicioso 1970 Seguimos un poco Con la biografía En Italia Ha obtenido Dos premios De poesía Uno Que se llama La sed Y otro Con Gufi Conocchi Di Luna Conoció Al premio Nobel De literatura De 1975 Eugenio Montale En Florencia Caminaba Por el Ponte Vecchio Con Carlo Galasso Director De la Fundación Cinzia En Siena Admiraba Los sepias De sus paredes Con Luigi Fiorentino En Nápoles Escuchaba Sonar Las mandolinas Junto Al espléndido Ensayista Italo Mauini En Trieste Paseaba Con la novelista Anita Pitoni Núcleo De los intelectuales De su época En esta ciudad Que Joyce Tanto amaba En Torino Departía Con Nino Leporrati Y Sergio Olivetti En Génova Con Helio Grosso Y Augusto Colombara En Venecia Recorría La plaza San Marcos Con el poeta Diego Valeri Era un turista Literario Ávido De intercambio De vivencias De calles Cargadas De historia Se ha especializado En poesía Italiana Y realizó La sección De ese país En la revista Ficción De Buenos Aires Ha traducido Y publicado En la revista Cormoran Y Delfín A importantes Poetas De Italia Brasil Portugal Yugoslavia 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 Etcétera Ha traducido A casi Todos los Importantes Poetas Del noveciento En Italia Y también A los Postguerra A los De postguerra Ha vivido Prácticamente Ocho años En Italia En 1962 Fue invitado Especial A las reuniones Realizadas En Florencia Por la Comez La Comez Es la Comunidad Europea De Escritores Fue Representante En Europa De la SADE Que es la Sociedad De Escritores De la Argentina También Como Representante Oficioso Del Museo De Arte Moderno De Buenos Aires Y concretó Muestras De pintores Extranjeros En ese Importante Museo Argentino Integró La Junta De Cultura Del Centro De Capitanes De Ultramar De la Marina Mercante Argentina Es corresponsal Del programa Semanal Radial Hora 11 Que dirige El poeta Español Lorenzo Valera Durante Seis años Realizó Y publicó En Uruguay Y Argentina Las Noticias To Mariners Noticias A los que Navegan Columna Semanal De información Literaria Y en las Cuales Figuraban Sus puntos De vista Sobre La literatura Latinoamericana Y mundial Desde una Perspectiva Planetaria Inmerso En el camino Sin veredas Que es el mar En la quietud En la quietud Enloquecedora De sus Singladuras Canzani Plasmó Todo Lo que Aspiró Y acumuló En el vagabundeo Terrestre Como explicó Vivo En la Tierra Y al mar Le dejé La diversión De escribir Leer Meditar Para volver A vivir En la Tierra Leía Cuatrocientas Páginas Por día Cuando Llegaba A puerto Caminaba Por las Calles De la Ciudad Abordada En busca De poetas Narradores Ensayitas Ensayistas Traductores Fue miembro Del Consejo Directivo Del Centro De Capitanes De Ultramar Y Oficiales De la Marina Mercante De Argentina Y tuvo A su cargo La actividad Cultural Del mismo Durante Muchos Años Concurrió A innumerables Reuniones Internacionales Ya sea Como Intelectual O como Profesional Del mar Pronunció Charlas Conferencias Y lecturas De sus Poemas En importantes Universidades Y Centros Culturales Del Mundo Por sus Viajes Sus Amistades Se extienden Prácticamente A toda La Tierra Es autor De 24 Libros Publicados Y 25 Sin publicar Estuvo Casado Tuvo Dos hijos Vivió En Buenos Aires Y murió El 27 De julio De 1983 Segunda Ronda Desesperada Forma De agonía Cuando algo Me duele Cuando viejas Heridas Recomienzan A lastimar Despacio Tenuemente Hasta Llevarme Al llanto Cuando la sangre Vuelve A brotar Mezclada Con la angustia De esta soledad De este ser Y no ser Más que escoria Que la marea Arrastra Hasta distintos Continentes Cuando la mar Escapa Por los ojos En llanto Inaferrable En sueños Con los ojos Abiertos Nacen En mí Imágenes De monstruos Surreales Y formas De barcos Navegando Entre las piedras En bajíos Que rompen Los acerados Vientres Y los inundan Los quiebran Los destrozan En el tiempo Que pleamar Y baja Necesitan Para llevarse A fondo El grito De los heridos Monstruos Que buscan Escapar Salvarse Hundir el llanto Vivir un poco Más Aunque la vida Sea tan solo Un abisal Dolor Inacabable Cuando siento Que llega Como la zarpa De la niebla En el mar Ese dolor Que es mío Heredado Del aire Que se apretuja Revienta El pecho Con sus brazos Fabricados Con algas Y despierta La compasión No existe En ella El caos De todo Lo que fue De todo Lo que nos Golpea Las espaldas Cada día Con silenciosos Golpes Que duelen Más que ese Que nuestras Mismas manos Quisieran Hacerle A la huecada Carne Cuando la Escucho Y sé Presiento Que retorna Opresiva Y pulposa Invento Desesperada Forma De agonía Proteos Azules Navegando En aguas Donde el azúcar Toneladas De azúcar Se macera Y da contorno A pobres Monstruos Híbridos Que también Son hundidos Pero el grito Dulzón Ahogándoles Los imposibles Sueños Cuando la Toco Y la Puedo Medir Arrollada En mi Cuerpo Cuando Viejas Heridas Amamantan La sangre De sus Formas De araña Hago Nacer Naufragios Perdiéndose En las Playas Que amortajan Los monstruos De azúcar De la Efímera Vida Que la Sal Se devora Desde Tiempo Poseo Verdaderos Poseo Varaderos De absurdos Que construyen Absurdos Busco Olvidar En el Invento Desvarío A la Angustia Sin término Que harta De la Muerte Nos obliga A ser Vivir Crear Absurdamente Aunque La vida Sea tan Solo Un Abisal Dolor Irreparable Inmensamente Solo ¿Escuchas? El El viento Trae El frío El Horizonte Grisáceas Nubes Muestra Y pájaros Marinos Anunciando La muerte El sol No tiene La tibieza De ayer La noche Solo Brilla En la Penumbra De Inexistentes Lámparas Todo Es mentira Hoy Busco Crear El frío El gris La luz Suicida Que no Existe Las sombras Agitando Murciélagos La sed De carpa Centenaria Dejándonos La boca Sin la pastosa Dulce Humedad De la Saliva Invento La lujuria El desmedido Hambre Los montes Donde pinos Y plátanos Saturan La realidad De olor Y verde Todo Es mentira Hoy La realidad Es otra Los sueños Siguen Siéndoles Y el beso La caricia La desnuda Palabra La que Tiene La pureza De símbolo Se renueva En la nube Rosada En el aire Caliente En las horas De caos El cerebro Abandona Los sueños Somos niños Cubiertos Por babitas De diablo Pero siempre El retorno Hace nido En el alma Todo Es mentira Hoy Todo Es invento Del corazón Sin fuerzas Inmensamente Solo De payaso Del incendio 1965 Planta la luz Tímido El ojo Lento Fue llegando A la luz Sintió Tinieblas Sombras Dolor En la oscura Cavidad Húmeda cueva Córnea Feliz De la tiniebla Luego El dolor El penetrante Dolor De lo palpable Hizo relámpagos En la total Medida De la piel Y nada Fue misterio El espejo Se dio libre Y desnudo Hirviente Frío En su Bruñida Esperma Plata Rostro Pudimos Ver Hasta detrás Hasta en la parte Donde la muerte Tuvo escondida Su misteriosa Vida Vimos La luz El brillo Oculto Del enigma Buscado El sueño Era por siempre Una ficción Horrible Olvidar A ser Así Como lo fue La enloquecida Búsqueda De luz La hiriente Luz Que hoy El ojo Muestra Después de siglos De cerebro Rompiendo la piel Para encontrarla Enfóricos Dando saltos Nos quemamos Las manos En el calor Que iba llegando Punzante Como espada No más La duda El dolor Del engaño De un poeta Sin meta Nunca más La parábola Ni las fábulas Ni los duendes La brillante Verdad Agrandada Hasta el llanto Los párpados ¿Dónde están Las tinieblas Y las sombras Amadas? ¿Dónde debo llorar Estos ojos Que me queman De fuego? Busco El negro Quiero darle Palabras Cambio sol Por vacío La verdad Por un sueño De amor El claror Por poemas Lo real Por pequeñas figuras Chinescas Busco sombras Quiero sueños De duda Y angustia Pero nunca La luz Pero nunca La luz Pero nunca La luz Del payaso Del incendio 1965 Ambular En la colmena Trampa Prefiero la soledad Al ruido De la lengua La soledad Del día O de la noche Perdido Entre el cemento Del colmenar Nacido Con el polen De hombres Que inventaron Rascacielos Y calles De intrincadas Medidas Quiero vagar De ronza Sentir En los tobillos El paso Fugitivo Que a mi lado Camina Y al minuto Se pierden Las voraces Calles Quiero putear Al viento Al frío Al gris Que por mis Piernas Sube Putear En el silencio Mascullando Poemas Y palabras Perdidas Quiero vagar En soledad Sintiendo El frío Que hiela Mis rodillas Mi sexo Agazapado Mis amarillos Ojos Mi lengua De algodón De estopa De estopa Que no permite El grito Sanguinoso Diciendo La verdad Rompiendo Tímpanos Culpables Quiero Ambular Entre las luces De la colmena Trampa Que mimetiza Nuestro color De hombres Y lo transforma En retractadas Máscaras Que ambulan Prefiero 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 La soledad Al río Al ruido De la lengua Saber Que soy El solo Testigo Alucinado De las malas Palabras Que pronuncio También También del beso Que aquí y allá Miramos Y de la herida Que por detrás Se brindan Los seres Cuando imaginan La ayuda De las sombras Busco La soledad De la ciudad De la ciudad Despierta Andar Vagar Romper Mis doloridas Piernas Ser el solo Espectador De mis asombros Náuseas Ser el solo Testigo De la risa Temblor De la lágrima Culpa Que la vida Procrea Ser el único Espejo De la propia Palabra Del payaso Del incendio 1965 Quiero Soñarte Interminables Ruedan La singladura Sobre el agua Dentro del agua Disolvente Pronta El zarpazo La quieta Calma Juega Con sus uñas De tedio Se jacta De aferrarnos Con salitrosos Dedos Quiero soñarte Cuando la bruma Que levanta Al mar Crea El olvido Y nos empaña El sueño Siempre Nos cuesta Reconstruir Imágenes Que quedaron Detrás De la calima Blanca De la calima Negra Del alba Y de la noche Sucediéndose Quiero soñarte Como te vi De niña Con ojos Tristes De mujer Que espera Detrás del sol El arribo De formas Que puedo imaginar Como de flor De pájaros Quiero tener Diseños Sobre iris Mojado Las formas De tus sueños Pequeñas caracolas Reparándose Al beso Al hechizo Avisal De ser apoyo Y vida Para la tierna Carne De la herencia Quiero traer El sueño Al límite Brumoso De mi carne Pintada En gris Azul Naranja Olvidada De angustia Colmada De temeroso Amor Hoy Ahora Cuando los días Son vampiros Lámpreas Transformando La púrpura En doloroso Negro Quiero soñarte Te sueño Como ayer Entre jazmines Entre malbones Y azules Capullos De romero Mientras La quieta calma Juega Con sus uñas De tedio Y las nubes Con las sombras Del mar Y de las aguas Hacen fantasmas En gris Sobre la luna Del libro El payaso Del incendio 1965 La urgencia De ayer Quiero olvidarla La urgencia De ayer Aquella Que perturbó Mis ojos Quiero olvidarla He consumido Demasiadas razones En el espacio Que transcurre Desde el sol Hasta las sombras Que su ausencia Provoca He quebrado Los dedos Contra la risa De los días Ofrecido Invisible llorar Aris Torturado Y combado De pliegues De la carne Transformada Por el despiadado Sucederse De los años Quiero olvidarla La urgencia Que me empuja Al malgastar La calma De hoy Por la futura No tiene La existencia Tantas fuerzas Para darnos La petulancia De los dioses Que sin razón Tal vez Con ellas Deshacen Y vuelven A construir Iluminadas Historias repetidas En los tiempos En los tiempos Es miserable La parte De paz Adjudicada Y monstruosa La sed Que nos empuja A caminos Sin forma Así En los Sin estrellas Quiero Cambiar La lucha Por la espera Del labio De la flor También De la palabra Sin el grito La calma Con el temblor Del negro Agazapado Debo cambiarla Tendremos Que cambiarla Con los días Del payaso Del incendio 1965 Ariel Canzani Escribe En el prólogo De la última ronda De los poemas De un libro Que se llama De mar en mar De tierra en tierra Publicado en 1979 Escribe El hombre Hace la historia Pero no la inmensa Y global historia Que escriben Los estudiosos Historiadores Sino la historia Aparentemente Minúscula De los seres Cotidianos De los que no mandan De los que no tienen Poder De los que no Resuelven nada No el lupen El simio El subnormal El inadaptado El drogaricto No a todo ese rebaño Utilizado para el pan Y circo Que movilizan líderes Tecnócratas Sabios Cibernéticos O manipuladores De conciencias El engaño De la despiadada Suciedad de consumo O de la terrible Suciedad de la miseria El hombre social El minúsculo Pero al mismo tiempo Inmenso El descartable El que casi Ningún historiador Anota O si lo anota Lo masifica O lo aluviona Hace la historia Es el que ejercita La verdadera autogestión Que ha modificado Y modificará El mundo Y los poetas Son los también Casi anónimos Recolectores Que le ponen Música Ideológica A esos instantes Que debemos anotar En el inmenso Tiempo histórico Que viven Las civilizaciones Pues hemos sido Creadores Para anotar Para memorizar Con musicalidad Y sentimientos Lo pasado Intentar indicar El futuro Tal vez Con la secreta Consigna colectiva Misteriosamente Metida En nuestra sangre O almas De impedir Que en el devenir De los seres No se produzcan Las mismas Aberraciones Sucedidas Por haber nacido En una época Especial Del planeta Y poseer Sin quererlo El don De la palabra Poética He tenido Que comprometerme Con dialécticas Y realidades Aplicables Al espacio Tierra Por ser Hombre de mar He visto Y vivido Los cambios Ecológicos Sociológicos Y revolucionarios De varias partes De la tierra Y el mar Por ser Habitador De una nación De contrastes Me he visto Obligado Moralmente A decir Sobre sus Aberraciones Y sus Increíbles Sucesos Históricos La tarea Ha sido Difícil Dolorosa Angustiante Y como Al final Y como final De ese tiempo Histórico Realmente Vivido Intensamente Vivido Que eran Estos libros Que lo repito Sin petulancia Darán Idea En el futuro De que Por latitud Argentina Extremo sur Perdido En el continente Latinoamericano También Océano Que desde Hace Treinta Años Es mi Refugio Salado De libertad Y pensamiento Y por eso Afirmo que Luego de Todas ellas Ha de llegar El lento Y positivo Y amoroso Trabajo De la Recolección Por obra Y gracia De las Encimas Propulsoras De esperanza Puedo llegar A afirmar Esto Que parecen Palabras De mito O de Utopía Y son Nada más Ni nada menos Que palabras Cotidianas Ordenadas Poéticamente Y para Servir Al futuro Hombre Planetario Que ya Vive Y se Expresa En mucho De nosotros Anónimas Y a la vez Poderosas Encimas Hechas Hombres Que se Resisten A claudicar Los poemas Han sido Son Y lo serán El abracadabra De este juego Que aliados Con el tiempo Estamos Realizando Muchos En muchos Lugares Del planeta Azul Hasta aquí Y la biografía La presentación Del poeta La presentación De que libro Era Ese Pero creo Que debe ser Una de Mar en mar De tierra En tierra El que Vamos a ver Ahora Es una Recompilación Cada poema Aquí he puesto Un título Pero en el libro Cada poema Tiene un número Aunque es tan Ordenado Por números Qué necesario En este momento Me parece Poeta Sería jactancia Innecesaria Y tonta Sería jactancia Innecesaria Y tonta Hacer un inventario Intelectivo Del negro Sobre el blanco Que mis ojos Llevaron Al cerebro Y a la herencia Habiendo caminado Tantos pueblos Obligué a mi alma A entrar en ellos Y tuve Que sumar A geografías Las pieles Que explotaban Con ideas Y cuáles Destruían Los nidos Interiores Actuando Como buitres Serpientes O escorpiones Igualmente Es absurdo No decir Que vivimos Todavía En proyecto Voluntad De ser dioses Y conscientes Sabiendo Que pasado Y presente Tal vez Sean un mito Que molesta Al futuro Que no sabe De tiempos Mensurables Terrestres Y utiliza A los seres Como escombros Minúsculos Que recobran Misterios Al pasar De los siglos Conviviendo Con almas Jugueteando Con libros Voy De intentos Y búsquedas De consultas Y sueños La inocencia Se perdió Con el rumbo De ida Y también Muchas culpas Que al nacer Nos agregan Existir Nos exige A pensar Y a ser libres Siendo esclavos Constantes De una vaga Entelequia Que nos teje Valores Cualidades Y esencias El espíritu Muerde Y la carne Se quiebra Y no vale El proyecto De sumar Inventarios Al andar Trasumante En el sur O en el norte Con el grito Y el beso Al final De nosotros De custodios Maduros Por estar En el mundo Y querer Que se cambie Sin terrores O miedos Del libro De mar en mar De tierra en tierra De 1980 Imposible evadirse Evadirlas Imposible evadirse Evadirlas Pasar por ignorantes De su fuerza Ellas son el camino La orden misteriosa Que debe ser cumplida Y ninguno discute Ellas hacen su vida No explican su nacimiento O su derrota Son igual a los astros No dan un paso atrás Y son las gobernantas De las pieles Ellas son las palabras No las simples palabras Sino la esencia hablada Imposible evadirse Evadirlas Ellas son propietarias Visibles Y cortantes De cada instante De nuestra propia vida De mar en mar De tierra en tierra 1980 Las sombras De mis sombras Las sombras De mis sombras No robarán Mis soles Vagabundo De tierras De pieles Y de almas Encontraré En las nubes Los sueños Que imagino Después De haber soñado Con pinche Del espacio Quito De mis tobillos Fango Hago de la razón Un mito Y detengo Mi mente Despierta En la placenta Antigua Y renovada Del amor Y las flores Del libro De mar en mar De tierra en tierra 1980 Mi tiempo De la tierra Mi tiempo De la tierra Lo sembré Con trabajo Trabajo De las manos Puliendo La madera Amarrando Los barcos Agotando La sangre En busca Del salario Sumé A tanto esfuerzo Poemas Y canciones Y besos Y caricias Y afectos Que perduran Después De los océanos Amé A los que saben A todos Los que enseñan Al hombre A ser más bueno También Por necesario El grito Fue mi amigo Y en tiempos De tormenta Lo tuve preparado No sabiendo De armas No había Otra defensa Para vencer Las sombras Mi tiempo De la tierra Es simple Como el fuego Y claro Como el agua Del libro De mar en mar De tierra en tierra 1980 Muchos Muchos Más de la cuenta Imaginada Me tomarán Por loco O tonto Digléxico O tarado Se reirán De algún poema Que dice flor O canto Sonrisa Beso Lengua Labio Seno Pezón Amor Nubes O árbol Que repito Sabiendas Minuto Tras minuto Jornada Tras jornada Desde los nueve años Muchos Puedo verlo En sus caras Bonas De prehistoria Humana Que poseen Me tomarán Por doido Creerán Que mis gritos Algunos Algunos Ya alaridos Imprevistos Absurdos Cortantes Como látigos Indican Cómo pierdo El rumbo Del cerebro De un capitán De barco Inmenso Y automático Ninguno Se equivoque Poseo Una cordura Coherente Y estudiada Que tiene Como proa Un mundo De futuro Tan dulce Como miel Y hermoso Como nube Difusa De otoño O primavera Practico El adarido Para llegar Al alba Y haciendo Divisiones Afirmo Con mi sangre Que tuve Más ventura Los tiempos De poeta Decidor De palabras Bordeando Incoherencias Del otro En obligado Fui cuerno Como tantos Que olvidaron La dicha De aprender Cosas simples O jugar Con sapitos Cascarudos O iguanas Vestidos Vestidos De uniforme Heroicos Como Ulises En un barrio Perdido Entre zanjas Y cielos Y sabios Analfabetos Inmigrantes Buenos Que tenían Por nombre Papá Mamá O nona Y todo Su abolengo En vida Lo escribieron En la piel De sus hijos En la piel De sus nietos Del libro De mar en mar De tierra en tierra De 1980 Anduve De mar en mar Anduve De mar en mar De tierra En tierra Sin darle Descanso A los asombros Y al trabajo Le di la mano A millones De seres Diferentes Y mis ojos Fueron perdiendo La potencia De tanto Ver en cada Rincón Donde paré La marcha Ahora navego De observador Estático Y sigo Siendo asombro Cuando humeo Futuro En pieles Ladrillos Lecturas O esqueletos Sigo creando Versos Son mis hermanos En esta dura Vida de ser Caminador De océanos Tal vez Parezcan simples Ingenuos O pueriles Ninguno se equivoque Poseen Escondidos Visiones Y saberes De un ser Que vio los bordes De dos instantes Cruciales Del planeta Anduve Por las tierras Más pobres De la tierra Y en los marques Más ricos Que hicimos Con consumos Computadoras Y la imbatible Química Que transformó El petróleo En carne O chocolate Fui amigo De sabios De traumaturgos Y poetas Leí más De las cuentas Indagué Tantos libros Que temí Algún día Olvidarme La forma De leer O marcar Una cita Ingenua O importante Anduve De vagabundo Solitario Y sin rango Y ahora Del descanso Alimento Esperanzas Pero también Presiento Temblores Misteriosos Que ayer No conocía Y ahora Se presentan Como siempre Sucede Cuando tiempos Y fuerzas Se acercan Al cociente De cero En la tarjeta Eteria Que el día En que nacimos Algunos Nos entrega Para llenar A mano En tiempo No muy largo Poema es De mar en mar De tierra en tierra 1980 Y ahí se terminó La ronda ¿No? Sí Muy bien Qué bueno Muy bien Cubrimiento Muy lindo Gracias Un marino ¿No? Sí Como Enrique Molina Como Enrique Molina Como ese Viajero Ahí que Qué bueno ¿Cómo lo conociste Clea? Por la La página De poesía Grupo Cero Creo que fue por ahí Muy bien Era contemporáneo De Elizabeth Conacranwell También ¿No? Que la vimos La semana pasada Sí Sí Un poco mayor Y de Enrique Molina No sé Como Pero por ahí Debo estar Y de tu Unión Enrique Molina Estamos en Argentina Hace unos programas Enrique Molina Nació en el 10 1910 Y este En 1928 Ajá Más joven ¿No? Que Enrique Entonces Pero murió antes Enrique Molina Murió en 1996 Y él murió En 1983 Ajá Se fueron contemporáneos Entonces Y Escribieron A la vez Los viajes En el mar En el mar En el mar Escribía 20 años En el mar Qué bueno El inmenso Lienzo Ajú El mar Parecía como que Estar en el mar Le daba una visión Externa ¿No? Podía ver De otra manera Planetaria Claro Su vida con la gente Estaba en la tierra Y su vida con la literatura Estaba en el mar Pero con la gente De la literatura Porque a cada lugar Donde iba Era para hacer turismo Literario Como decía Relacionarse con los escritores Y tantas traducciones En tantos idiomas ¿No? Sí, claro ¿Ves? Claro Que me imagino Que los viajes Los viajes ¿No? Le enseñaron los idiomas Bueno En los viajes Habrá encontrado Los traductores ¿No? Claro Gente que quiera leer Sus poemas Sí, pero él también Ha traducido En varios idiomas Él mismo Que tradujo A italianos Eso un montón Pero que vivió ahí Un poco Ocho años Bueno Qué lindo Muchas gracias Otro poeta Ahí con una vida Particular Muy particular ¿No? Y que nos permite Pensar La realidad actual También ¿No? Que nos da Un espejo Donde mirarnos Bueno Y con la idea De que la poesía Está hecha Para contar La historia ¿No? El mundo futuro ¿No? Que él lo tenía claro Sí, también Para defendernos ¿No? Que es nuestro El arma que tenemos Para defendernos Nosotros que no manejamos Otras armas Qué bueno Lo de transformar El petróleo En chocolate Porque es todo El drama Es químicos ¿No? Total Muy actual Lo del azúcar Los ricos Que están Y chocolate Con churros Ahí se sentarían Todos a hablar Y no a matarse Por el petróleo Es que Bueno Creo que hay que Irse a comer Y a poner fuerzas Para encontrarnos En la próxima semana Muy bien Muchas gracias Muy bien Gracias Gracias Hasta luego Chao Chao Hasta luego No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Cada martes A las 10 y 4 de la noche En Hora Española Tienes una cita Con la Sexualidad Femenina Radio Encuéntranos en Youtube En Facebook O en Spotify Participa Con tus preguntas Y comentarios En este espacio Dedicado al psicoanálisis Y a la sexualidad femenina Por amor Un domingo Fui a votar Después tuve esa rampión ¡Gracias! 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 Gracias.